La ofensiva militar lanzada por Rusia en Ucrania aún no ha empezado en serio. Eso afirmó el presidente ruso Vladimir Putin, quien desafió a las potencias occidentales que apoyan a Kiev a intentar derrotar a Rusia en un campo de batalla. Oímos actualmente que quieren derrotarnos en un campo de batalla. ¿Qué decirles? Que lo intenten. Ya hemos oído mucho que Occidente quiere combatirnos hasta el último ucraniano. Esto es una tragedia para el pueblo ucraniano, pero parece que hacia allí se dirige. En uno de sus discursos más firmes desde que envió tropas a Ucrania el 24 de febrero, Putin también alzó la voz contra el liberalismo totalitario que, según él, los países occidentales pretenden imponer en todo el mundo. Afirmó que en la mayoría de los países la gente no quiere esa vida ni ese futuro, porque simplemente está cansada de arrodillarse, humillándose ante quienes se consideran excepcionales. Todos deben saber que aún no hemos empezado en serio. Al mismo tiempo no hemos rechazado mantener negociaciones de paz, pero quienes las rehusan deben saber que mientras más tiempo pase, más difícil les será llegar a un acuerdo con los otros. Putin aseguró que la intervención de Rusia en Ucrania marca el inicio de un giro hacia un mundo multipolar, un proceso que, según dijo, no se puede parar. Hasta luego. Gracias. Gracias.